Hola que tal amigos, soy Mamos de Chino y hoy les voy a comentar Hoy 12 de 09 de 12 Martes 12 de septiembre de 2012 Actualizaron Actualizaron la interfaz de Youtube De los canales, ahora es así Antes aquí había la pestaña de destacados, la de FED y la de videos Ahora no, nomás está la de destacados, que es todo esto Esto Y otra que dice explorar videos ¿Qué es esto? La estuve analizando durante media hora Y pues aquí dice subidas, son los videos Todos los videos que ha subido El del canal Lista de reproducción Son las listas de reproducción que ha hecho el del canal Como yo hice jugando al Minecraft Especiales, jugando en el pinche mundo de las sandías Tutoriales, skyblock Y eso En la actividad son los Los videos que ves como que Xamogon A los que A los que les das like Y todo Pero solamente del canal Y los comentarios Pues son los comentarios ¿Entienden? Pues sobre todo fue una Actualización de De Por los que no se habían dado cuenta Por alguna X razón Esto lo configuras tú Si tú quieres Si tú quieres poner que te se hagan Lo de actividad Lo que tú también haces Lo puedes configurar Y pues eso fue todo amigos Nomás era para que vean La nueva actualización De interfaz Del 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 ¿Cómo se llama? Del canal De No sé De YouTube De aquí No creo que hayan cambiado nada No No, no han cambiado nada Pues eso fue todo amigos Espero que les haya gustado Like Favoriten Y pues tú Y Y página web Ja Pues ahí nos vemos Rosa ¿Cómo se llama?